Hola, ¿qué haces? Soy Edicu, vamos a ver los nominativos. Quedan ya unos pocos días para que caduquen. Caducan este jueves 5 por el culo. Teleinco, ¿vale? Vamos allá. Tenemos aquí... Perdón, me voy a silenciar el trémono porque están las minas. Así que no para. Vamos allá, venga, vamos, vamos. Tenemos la cajita de nominativos. Tenemos los New Captain, donde se recomienda siempre canjearlos de 5 estrellas. De hecho, creo que aquí no hay de 4. Los de 4 y 3 estrellas los recomiendo cambiar en la J-League y la BBVA americana, ¿vale? Porque es donde se les saca más valor a estos jugadores. Un jugador de 3 estrellas o de 4 estrellas. Disculpa que no esté un poco malito. No vas a poder ponerlo en tu alineación principal, pero un jugador de 4 estrellas sí puede marcar la diferencia en el equipo de la J-League con el equipo de la Liga BBVA mexicana. Así que vamos al turrón. Empezamos con los de 5 estrellas. Lo más importante. Vale, fantástico. Cada vez mejor. Le damos aquí abajito. Veis ahí abajo. Ahí, ahí, ahí. Que parezco aquí un poco en chambén. Abajo pone contrato nominativo con el triángulo o la Y. Le dais y veis cuándo van a caducar vuestros siguientes contratos nominativos. Tenéis que aseguraros si el de 5 estrellas que tenéis caduca antes o después del día 5 del 10. Si caduca después del 5 del 10, ya puedes cerrar el vídeo. No hace falta que gastes nada porque no valen una verga. Este es el resumen del vídeo. Los de 5 estrellas están funadísimos este mes. Conami no sé qué tenía en la cabeza. Desde luego son malos. Si te caduca después del 5 del 10, repito, mejor guárdate el contrato nominativo. Si te caduca antes del día 5 del 10, vamos a ver qué podemos hacer. Cogemos el mal menor, ¿vale? Vamos a revisar lo que hay. He canjeado estos y desgraciadamente canjean otras cuentas o otros, ¿vale? Pero ninguno ha valido la pena. Miquel Ollarzábal es un buen jugador. Es un jugador follarín. Interior, extremo también. Media punta, segunda punta. Delantero, centro. Delantero, centro. No lo salió tanto, ¿no? Pero es un regateador pasador. Va bastante bien. Es bastante ágil. Si ya tienes el nominativo que hubo... Este es peor que el otro nominativo. Así que... Conami haciendo las cosas bien, ¿no? Dice, no, va a sacar el fútbol del 2024. Cada año van a ir subiéndole la media a un puntito. Pues no. Otro que no ha mejorado es James respecto al nominativo. El otro nominativo era mejor. Pero bueno, no me lo caje. ¿Qué me puedo encontrar aquí? Pues te puedes encontrar un lateral e interior derecho. Yo lo recomiendo más de interior derecho. De haber jugado un porrón de partidos con él. Porque le falta... Le falta... Numeritos de defensa. Sí que para que tiene buenas habilidades de defensa. Que tiene un interceptador, un espíritu lucha... Bueno, pues tampoco tiene tanto, ¿no? Pero el hecho es que es sólido para un interior, pero para un lateral se queda muy, muy atrás, ¿vale? En cuanto a defensa. Si tiene que defenderte en un córner a Haaland, ya estás muerto, ya estás funado directamente. Pero la construcción del juego es muy buena. Tiene pase bombeado 85 de base sin subirle nada. Porque veis, pega muy, muy, muy buenos centros. Tiene buen control de balón. Sagi no es muy, muy, muy folladín. Pero cumple. Es un interior derecho del Chelsea que cumple. Nacho lo ha canjeado porque para mí era el mejor en números de la caja, ¿vale? Hicimos la simulación en Discord. Están todos los jugadores subidos al máximo. Si queréis verlo, algunos con diferentes maneras de subir. Nacho me pareció interesante porque ya tengo de lateral izquierdo defensivo. Tengo a Reynildo del nominativo pasado. Tengo un blind que es buenísimo. Y me falta un poquito el lateral derecho defensivo 1 titular. Y si bien es muy bueno y llega a números de 90 de actitud defensiva. Le falta algo. No sé qué deciros, pero le falta algo. Ver las habilidades. Marcaje, interceptador, bloqueador y superioridad de área. Estas dos últimas no las tiene. Yo no usaría de central ni loco. A ver, te tienes que ponerlo porque te han expulsado a uno. Y tienes que ponerlo, te va a cumplir. Pero a la larga vas a notar que le falta por arriba. Y por abajo, ¿vale? No es un mal jugador, pero no destaca en nada. Es como... ¿Sabes cuando pones a Van Dijk y aunque sea un troncazo ahí en medio, ves que lo para todo con su actitud defensiva? Pues Nacho da esa sensación que no. No sé si es porque es un poquito más bajito, 1,80m, no lo sé. No lo sé. También es pequeñito, no tiene mucho contacto físico. No lo sé. Nacho, repito, es un jugador sólido. Puede jugar a los dos laterales defensivos puntualmente como central si te pulsan alguno o alguna cosa así. Pero es un jugador para poner la semana que te sale nao. Disculpad. Y poco más, poco más. Dani lo ha salido 20 veces en nominativo. Lo he intentado usar varias veces y no, no hay manera de hacerse con este lateral. ¿Qué le pasa? Tiene buen pase, tiene defensa justita y poco más. ¿Vale? Es un lateral ofensivo con un poquito de defensa. Pero, no sé, yo le pido muchas cosas al jugador. Por ejemplo, sí que tiene pase cruzado, pero no tiene parte de base de un 75. Como he visto que el amigo del Chelsea tenía 85. Otro lado va a ver, está bien, pero tampoco no mata. No sé, tampoco es excesivamente rápido, no es excesivamente bueno defendiendo. Aunque, bueno, de hecho, él lo hace un poquito mejor que James. Aquí no me lo tenía James. Y él lo hace bastante mejor que James. Pero, ¿dónde estamos? Aquí en Danilo. Pero a mí no me acaba de convencer. Le falta algo. Se siente que es un jugador de segunda. Un jugador de segunda. De momento, Miguel Villarzabal, James, Nacho y Danilo. Jugador de segunda. Y para jugador de segunda tenemos Berwin. Un jugador que llega a 85 en todo, pero luego no hace nada excepcionalmente bien. Vale, pasa, regatea y tira. Y sí, centra. Bueno, centro, a ver cuánto tiene centro. No, centrar y no me ajustito, ¿vale? Pero, bueno, es un jugador que bastante bien. Solo tenéis una cuenta nueva, estás empezando. Para mí es un jugador de cuatro estrellas, Berwin. Tiene habilidades de tiro, un par de regate, un pase en profundidad y random. No, no queremos a Berwin ni en pintura. La Toro Martínez parece que era tópico, pero es de los que yo clasifico como delanteros centro-cazaboles de segunda, ¿no? Que están con Isaac, con Blachovic, este tipo de jugadores. Que si bien lo puedes usar y vas a poder llegar a primera tranquilamente con ellos. Porque cumplen, son rápidos, tienen buena finalización. Algunos van por arriba, otros no. Mira, la Toro creo que iba decente por arriba, ¿verdad? Que tenía cabezador y remate. Sí. Vale, tiene Marsellesa, Mavortas y Giro. Tiene la revista de finalización acrobática. Pero no es un jugador que tú quieras meter en tu primer equipo de titular, ¿vale? Tú quieres tener un Mbappé con 90 en aceleración, 90 en finalización, 90 en regate y en equilibrio, ¿vale? Un Salacazagoles. Si prefieres jugar un poquito más en el jugario, pues un Lewandowski con 90 y pico de finalización. O un... Algunos de los épicos que te han salido, que han salido bastante delantero centro-cazaboles, puede ser que te haya tocado. Pero Lautaro para mí cumple, pero también es un plan B. Lautaro es un plan B. Me lo voy a empezar a llamar son plan B. Brunito Fernández. Tenemos ya... Hay un metajuego en Konami que se llama Hazte con todos, ¿vale? Que es... Con todas las cartas de Brunito las vas a acumular. Tengo las tías todas. Te dan un mojón, ¿vale? Pues de eso se trata, de acumular más cartas de Brunito porque realmente no tiene nada especial. Es un punto más en todo que la que regalaron hace poquito, esa de que la rosita brillante con su pie ahí. Que prácticamente nadie usa. Yo la uso porque soy muy fan de Brunito Fernández, porque tengo una cuenta del Manchester. Y lo que ha sido la cuenta del Manchester de la Play, pensando que sería mejor, pero realmente es un puntito de nada mejor. Si ya tenéis un Brunito... Es muy difícil que no tengáis un Brunito. Pero si tenéis una cuenta nueva, es un muy buen jugador de huecos, media punta. Viene ya con las habilidades cargadas. Tiene... Tiene pase, tiene tiro. Está bastante bien. Tiene remates acrobáticos. Porque al ser un jugador de huecos se desmarca mucho y remata a gol. Remate a primer toque creo que no tenía, que es la que le he puesto en la Play. En la Play le he puesto la pisadita de Neymar, le he puesto remate a primer toque. La verdad que ha quedado un Brunito interesante, ¿vale? Es un jugador con una especie de Sielinski, ¿vale? Sielinski, desde el mundo de vista quizás un poquito mejor. Porque tiene croquetita, porque es ambidiestro. Bueno. Ahí está, Brunito. Amado por muchos. Odiado por otros. Samba, Lucheneiro. No está mal. Hay un juego portero que no está mal para rellenar. Si tenéis una cuenta nueva, tírale. Pero si no tenéis una cuenta nueva, no te va a servir ni para limpiar los cristales del estadio. Así que... Fuera. Gertruida, mira, tenía mis esperanzas puestas en este jovenzuelo. Para la cuenta sub-23. No la he canjeado, lo he canjeado en la cuenta, la verdad que no sé cuál de la Play. Es un lateral defensivo como Nacho, ¿no? Un poquito comparado con Nacho. Y si bien no es tan bueno defendiendo como Nacho, sí que es verdad que es bastante más rápido, ¿vale? Y un lateral... Hay gente que le gusta más los laterales rápidos que los laterales buenos defendiendo. Así que puedo entender que alguien prefiera Gertruida por encima de Nacho, pero tenía pocas habilidades, ¿no? Tiene marcaje, en traslizante, en acrobático... Todas son de lateral, ¿eh? Espíritu Lucha y un saque banda largo. Como lateral defensivo, cumple. ¿Lo pondría en un primer equipo? Yo creo que no. Creo que no. Tiene que enchar habilidades, no tiene ninguna habilidad de pase, no sabe centrar. En caso, en hipotético caso, que desdoble para centrar y bueno. Tenemos para acabar a Sergi Roberto. Yo soy del Barça, o sea, nací en Barcelona y soy un fan del Barça, pero es que esto es de propósito, ¿sabes? O sea, lo he canjeado y es que prefiero poner a cualquier otro antes que el de lateral. Ah, es un desastre. Bueno, puedo jugar ahí también de interior, de centrocampista también, aunque obviamente si tienes un que sí, ¿eh? Tienes un de Jong, tienes el busquete ese que regalar, no vas a querer poner a Sergi Roberto dentro del campo. Tienes un Pedri, un Gaby, ¿eh? ¿Por qué iba a dar a alguien a poner a Sergi Roberto en el centro del campo, ¿vale? Hay números muy discretos en todo, en contra de balón, en pase, en defensa, velocidad de aceleración, en equilibrio. El único destaque es en resistencia, ¿vale? O sea, que sepáis que os va a aguantar todo el partido. El bueno, el bueno, el malo de Sergi Roberto. Tiene un pase primer toque, pase hueco, pase cruzado, bloqueador y caprotanía. Ahí se queda, ¿no? Como un poco en tierra de nadie. Me lo he canjeado precisamente porque tengo la cuenta del Barça. Y pensaba que no tenía ningún Sergi Roberto. Pensaba que iba con el de GPs, pero tengo uno de esos de la caja del Barça. O sea, no sé si era el de campeones o de cuál fue. Que regalaron a algunos jugadores del Barça. Me tocó Sergi Roberto. Y no había ni subido. Entonces, metí a este, lo subí, pero es que... Que tengo... Tenéis el... No sé dónde está el Chapi Ferrer, el Albert Ferrer de Rosa Points. El recomendadísimo por encima de este. Así que... Para tenerlo ahí, para rellenar, para plantilla temática y poco más. Igual que... O sea, resumen de la caja. O sea, jugadores que pueden entrar en primer equipo, en mi opinión, ninguno. O sea, para un equipo top con aspiraciones de llegar a primera, ninguno. Jueadores que te pueden servir. Pues sí, tenemos a Lautaro, tenemos a Brunito, James Ollar Zaval, Nacho y Gertruida en la zaga en laterales. Y Danilo, Ben Winsa. Están todos como un... Todos son plan B. Todos son segunda oportunidad. Todos son la amiga fea, ¿vale? Todos son... La caja de la amiga fea. ¿Tal cual? Es así, la vamos a poner así. Es así, nos cancelan. Vale, esta es la cajita de la amiga fea porque... Lamentable. Entonces, Daddy, no voy a gastar mis 5 estrellas en esta basura. ¿Dónde las puedo gastar? Pues mira, en la caja de Japón creo que no había ninguno de 5 estrellas. No había ninguno, vale. Pues vamos directamente a la caja de la liga PPVA. Porque si bien es... Hay eventos de la liga tailandesa. Estamos viendo eventos de la liga americana. Han puesto alguno. Pero los únicos eventos consistentes son la J-League y la liga PPVA mexicana. Dos licenciadas y dos jugadorias que parece que han llegado para quedarse, ¿no? Tienen mucho fanbase en Japón y soy, obviamente, mucho fanbase en América Latina, en México, en todos los países, ¿no? Pero yo creo que a mí me gusta mucho jugar con los equipos mexicanos. Y en este caso me canjea. El único de 5 estrellas que hay es Bertrarame. A ver si lo digo bien de una vez. Bertrarame, que es un enganche. Es un señuelo. Señuelo delantero centro. No es el delantero centro típico que querías poner a tu plantilla top. ¿Vale? Y no va a servir para tu plantilla top. Vuelvo a repetir. Si quieres un delantero centro cazagoles, ya repito cuáles queremos. Si quieres un señuelo, pues te coges a Müller. Si has tenido suerte, te ha tocado en la caja esta de los partners. O un Gerard Moreno, ¿no? Creo que es que son los dos más buenos y van tocando en los Play of the Week y tal. Pero en una plantilla de la Liga Mexicana sí que puede llegar a destacar. Al lado de un cazagoles. Si tienes un Funes Mori, Play of the Week. Si tienes dos media puntas, jugador de huecos. Tienes un Meza. Tienes el... ¡Ay, me saldrá! Si me... Tengo la cara en la cabeza, pero no sé el nombre. El Valdés. El Valdés es el jugador de huecos de Play of the Month. Es muy interesante, ¿no? Tener a alguien que acompañe, sobre todo media punta, jugar en el hueco. Si juegas con contras rápidas. Es interesante, ¿no? Incluso con contras largas. ¿Qué le pasa? Pues eso. No entrar en una plantilla temática, pero un plantilla de la Liga esta mexicana. La verdad que puede cundir bien. Y ahora tenemos a Araujo. El interior. Especialista centro. Este no es el central, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un gran centrador que tiene algunas habilidades de regate, pero sobre todo lo queremos para centrar. Es un especialista centro, lo que significa que va a estar siempre pegada a la banda, ¿vale? Recordad que una cosa es el estilo del juego del jugador. Que es lo que está abajo del nombre. Especialista centro. No significa que vaya a centrar mejor. Simplemente significa que va a estar pegado siempre a línea de caldes. Entendiéndose el juego, lo que es bueno por dos motivos. El primero. Porque si... Si la defensa... Lo está... Está... Por ejemplo, si el ataque está en el otro lado. La defensa está ascendiendo al otro lado. Y tienes un jugador completamente solo. Y si tienes un lateral derecho. Imagínate que juega una línea 5 o algo muy cerrado. Su lateral derecho. En el caso de que lo vais a usar la banda izquierda. Su lateral derecho va a estar abierto. Muy abierto del juego. Va a estar olvidando un poquito. Descubriéndose un poquito de tu ataque. Para cubrir a este jugador. Que es un peligro estando solo. Así que en los dos casos. Lo especialista centro. Para mí. Me gusta. Yo juego mucho. Con Alexander Aron en la banda derecha. Porque es un jugador que me gusta. Tiene muchas cualidades. Que apreciamos aquí en el canal. Y... 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 Es poco más la verdad. No vamos a poner el Flores a Araujo. Un jugador de vueltas estrellas. Es rápido. Así que hay que aprovechar. Se no es un follarín. O sea, no te vas a poder recatear aquí a tu abuela. Pero sí que es verdad. Que le puede dar un doble toque a R2. Subiéndole. Subiéndolo con cabeza. Poniendo en la aceleración. Poniendo sobre todo mucho, mucho pase. Y control de balón. ¿Vale? Si lo haces de titular. Le puede subir también resistencia. ¿No? Potencia tiro. Para que lo suba también velocidad. Y lo equiparas un poquito. Así que Araujo. Guay. Me gusta. Me gusta más Araujo que cualquiera de los de 5. No. Porque en el contexto. En el contexto. Araujo de 4-6 es mejor. Y Bertram es mejor que los otros. Que Nacho. Todos estos que hemos visto. Estituando por una cuenta nueva. No son recomendables. Así que. Ya he dicho los de 5 estrellas. Davi. ¿Cuál me recomiendas? Si tienes en cuenta que ninguno ir va a jugar en tu cuenta principal. Pues te apetece. No tienes un Lautaro. Ninguno. ¿Quieres probarlo? Pues claro. Depende un poquito de qué posición te hace falta reforzar. Mira, Davi. Vale que tengo ya los tops. Lo estoy montando en mi equipo top. Pero necesito reforzar el media punta. Necesito media punta. Juegos de hueco. Suplente. Necesito. Eso. Centrales. O un jugador que pueda jugar de lateral. Derecho. Lateral. Izquierdo. Defensivo. Y central. Pues puede jugarte a Gertruida o a Nacho. ¿Vale? Un poquito ya más en la función de lo que necesites para tu equipo. Reforzar. Pues coge ahí. Ya no por los jugadores. Porque no hay ninguno que destaque. Como Reynildo. Por ejemplo. La semana pasada. El mes pasado. Perdón. Era para ficharlo sí o sí a él. Ignorar el resto. Pausa publicitario. Y tenemos ahora sí los japonudos. La J-League. Para cargarlos de 4 y 3 estrellas. ¿Vale? Ah. Por cierto. También hay de 4 y 3 estrellas aquí. Pero ninguno es de la Liga VV mexicana. Todos son de la Liga Americana. Si os interesa alguno. Pues lo podéis revisar. Yo por lo que veo a primera vista. Ninguno me interesó en sobremanera. Ninguno me pareció destacable. Ferreira normal. Uno de mis primeros delante de centros que tuve. Pero claro. Por cuando está empezando las primeras semanas del juego. Si tenéis un equipo del Miami. Por el tema de Messi. Os hace ilusión. Montar un equipo del Miami. Pues picháis ya a Taylor. Pero que el resto. A no ser que me haya equivocado. Que viendo los escudos de los equipos no parece. Son toda la Liga Americana. Liga que no suelen hacer eventos. De vez en cuando lo hacen. Pero Liga Mexicana y Japonesa es constante. Así que vamos a ver así. Con la Liga Japonesa tenemos. Un montón. Un montón de jugadores que hemos canjeado. Aparte de las otras cuentas hemos canjeado. Sato también lo hemos canjeado. Había un poquito. Jugadores. Muy interesantes. Y como me tenías un tío que atender. Y ya estoy aquí de vuelta. Diciendo que. Interesante en esta caja de Japón. Obviamente solo enfocados en una plantilla japonesa. De la J-League. ¿Vale? Plantillas temáticas en general. Recomendaría sobre todo Hoi Braten. ¿Vale? Es un central. A ver si quiere funcionarme el mando. Ahora. Sí, gracias. Hoi Braten. Un central con actitud de pensión a la venta. Habilidades decentes. Tenía marcaje interceptador. Espíritu lucha. Y tiene. Bueno. Un pase que no vamos a usar. Es un tío grande y fuerte. Algo que va súper bien en la Liga Japonesa. Porque todos son pequeñitos. Y rápido. Así que va muy bien. Hoi Braten. ¿Vale? Y por contrapunto. Un delantero centro hombre de área. Suzuki. Que va muy bien por arriba. Es corpulento. Es grande. Dentro del estándar de J-League. ¿Vale? Es un hombre de área. No es un cazagoles. Pero a cambio puede aportar. Mira. Un montón de habilidades. De cabeceo. Seguro que tiene. Cabeceo. Finiciación acrobática. Remate al primer toque. Pasa al primer toque. Pasa en profundidad. Bueno. Esa última. Para hacer algún tengulazo del amor. Superior atar y espíritu lucha. Estos dos son. Son los mejores de las cajas. ¿Vale? Tenemos también Toriumi. Que es una especie de Hoi Braten. De Aliexpress. ¿Vale? Es como uno de tres estrellas. Pues ahí lo podéis conseguir. El portero. El portero lo ficho. Yo siempre ficho todos los porteros que hay. Porque hay muy pocos que sea constante. Y yo creo que solo hay uno constante. Y mientras más porteros tengamos mejor. Y esa semana. Para no tener que estar andando con flechas naranjas y rojas. Y ya está. Y Guatana ve lo intercambio. Porque es un MCD. Y me faltan MCDs buenos realmente. En esta cuenta. Es un regalador. Pasador. Es un perfil así. Un poco extraño. Su fuerte. No es desde luego. Es robar balones. Pero mira. Alguno. La verdad es que alguno que te roba. Guatana ve. Yo no recomendaría. A no ser que no tuviera ese MCD titular. Y por último. Yamamoto. Aquí. De tres trías. Este. Este es un jugador de hueco con croqueta. ¿Vale? Así que. ¿Qué más tenía? Croqueta. Más por atrás y giro. Pase primero. Pase por funda. Pase cruzado. Un croqueteador. Pasador. Sin más. Al final. El perfil de media punta. Juego de hueco. En mi equipo siempre funciona muy bien. Tiene buen pase. Finalización. Meh. Pero bueno. Está ahí para cumplir. Y poca cosa más. Y del resto. A ver quién tenemos aquí. Mitsuta. Creador de juego. Es una versión un poquito mejor de. ¿Cómo se llamaba? De Yamamoto. Pero no un jugador de huecos. ¿Vale? Y no tiene croquetilla. Así que yo prefiero gastar uno de tres en este. Perdón. En Yamamoto. Que en uno de cuatro en Mitsuta. Tenemos a Sato. Que lo he congelado en otra cuenta. Y tiene buena finalización. Si yo lo estoy usando. Delantero centro. Me tiene mucho. Va a ser cierta aceleración y disparo. Y bueno. Y regate también. Croquetilla no tenía. Pasa el primer toque. Regate el primer toque. Este es el típico que pilla los rebotes. En la J-League. Los porteros no suelen tener mucho. Mucho como se dice. Atajar. Hay ni. Bueno. Ni atajar. Ni reflejos. Entonces cuando despejan el balón. Si tienes un tío como este ahí a cazar. O un cazagoles. O un jugador de huecos. Es segunda punta. O un jugador así. Este es normalmente el que remata al primer toque. Y lo hace bien. ¿Vale? Este es el que remata los despejes de. De tus tiros. Del amor. ¿Vale? Es muy rápido. Muy ágil. Tiene buena actitud ofensiva. Hace poco. Pero. Ya siguen las minas. Hoy me tienen. Perdón. Perdóname. Me había concentrado. No sé qué voy a decir. Que os quiero mucho. No. Nos queda llamasita. ¿No? Ah. Nos queda. Sabio. A ver. Sabio. Este ni lo he intercambiado. Tiene buenas habilidades. De pase. De bicicleta. Croqueta. Buen pase. Regate. Decente. No está mal. La verdad es que este sabio no está mal. Yo. Llega un punto ya. Que. Que estoy canjeando. Platicantes solo japoneses. Porque así tengo. Cubro dos. Platicantes temáticas. La selección de Japón. Y la de la J-League. Hay excepciones. Como la de Joy Braten. Por ejemplo. De hecho. Casi todos los nórdicos centrales. Los estoy fichando. Pero en general. Cuando tengo que escoger jugadores similares. Ahora porque compré el pase de batalla. Este. De partido. Con el descuento. Pero. Tenía que escoger. Escojo siempre japoneses. Y. Pero no. No tiene mala pinta. Y Hatsuse. Es que. Tengo un lateral muy bueno. Tengo un lateral. No me acuerdo ahora. Como se llama. Un lateral muy muy bueno. Y es muy difícil. Un centrador. Tiene pase cruzado. Croquetilla. Pasó un B89. Pues no pinta mal tampoco. Velocidad de acción. Bien. Tampoco mal. De cuatro estrellas. Si fuera de tres. Lo bancaba de cuatro. Habrá que haber un poquito. En función de vuestra necesidad. Si necesitas. Necesitáis un buen lateral. Ofensivo. Centrador. La verdad que esta es buena. Es buena idea. Y Yamashita. Este no me acuerdo. Jugar de huecos. Pero sin croquetas. Hace la manga. Segunda parte. Este recuerdo haberlo recomendado. Por ser. Al cerrarse la manga. No tiene muchas estrellas en Japón. Así que. Tiene esta segunda parte. Sube con una flecha de más. Entra a partir de segunda parte con una flecha de más. Tiene buen pase. Tiene buen tiro. Tiene buen control de balón. Tiene buena velocidad de acción. La verdad que me gusta. A ver si soy de tres. Mira. Pues me voy a fichar a este. Directo. En. 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 En directo. Así que. Nada. Nada. Así que a las cajitas. Así es las cosas. Así las hemos contado. Espero que no se os educara ninguno antes. Y podéis guardarlo para que Konami. Por Dios. Si Dios quiere. Saque ya una caja nominativo de Planet Refers. Con dos cojonazos. Que saquen todos los buenos. Y se dejen de mierdas. Que tengamos que decidir. Si gasto nominativo cinco estrellas. En. En Gundogan. O en. En. En Berlinga. Vale. Que tengamos que tener. Decisiones. Como el primer. El primer contrato nominativo. Era eso. Tenías uno de cinco estrellas. Tenías que escoger entre. Cuando estabas empezando. Además. Entre Salah. Entre. Lewandowski. Modric. En Courtois. En el final de la Champions. Tenía. Era espectacular. Era espectacular. Así que no sé. Konami vuelve a tus orígenes. Vuelve a hacer que los nominativos valgan la pena. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo. Puedes dar tu poderoso like. También puedes suscribirte. Que es completamente gratis. Y si ya estás suscrito. Y quieres apoyar. Un poquito más a este canal. Tenemos el botón de unirse. Que se está estrenando en el canal. Para tener una experiencia extra. En ver los vídeos antes que los demás. Tener unos. Unos iconos. Un emoticonos. Muy. Fachero. Facheritos. Y muchas novedades más. Hay tres niveles que son. Pros y Quito. La graveciña. Y Harry Maguire. Que son todo.